Una vez por el asesinato de una de nuestras vecinas, Sara Pina. Ella, nuestra vecina, ha sido una víctima más de lo que genera el sistema heteropatriarcal que por lástima seguimos sufriendo también en 2022. Es dugu gehiago jasango, es dugu onartuko, es gara gelbidik eratuko horrelako gertakabien aurrean. Horregatik emendik, tutelako plaza berritik, ozen esango dugu. Ahorrean izango gaituzuela eta preste hono garela. Pero hay que aclarar que esto es la punta del iceberg y que no nos podemos quedar en la superficie. Este problema es más profundo y hay que llegar hasta el final. Por eso tenemos que luchar juntas, organizándonos. Ara esto da, sistema haken baita nulertu behar da, teñerrotik landu eta borroka tu behar den. Sara enilketa es da bakarra eta sistema heteropatriarcalak aurrean jarraizendu invitartean emakumeon aurkako jasarpenak jarraitu adingoduk. No nos vamos a olvidar de Sara, igual que no nos vamos a olvidar de todas las demás. Seguiremos creando las herramientas necesarias para combatir el sistema. Las jóvenes de Tudela nos organizamos de manera colectiva y seguiremos empoderándonos para combatir este sistema que nos mata contra heteropatriarcal autodefensa feminista. Ez gana sana zaaztuko, besteak aazko ez ditugun bezala. Sistema irautzeko tresnak xortzen jarraituko dugu. Burarteko arremanak zainduz eta kolektiboki boteretuz. Heteropatriarcatoren aurrean autodefensa feminista. Aplauz eta 61. Aplauz eta bauz eta bei. Aborteko betu bauz eta eta ez dutera kontako. altogether.